La compañía matriz china de TikTok ha señalado que su propuesta de operaciones en Estados Unidos aún requiere aprobación tanto de China como de Estados Unidos. Escuchemos. ByteDance presentó una propuesta ante la administración de Trump el fin de semana pasado para hacer de la firma de software Oracle su socio tecnológico en el país, lo que le permitiría mantener propiedad mayoritaria de la aplicación. El presidente Trump ha amenazado con prohibir TikTok tan pronto como el próximo domingo por presuntas preocupaciones de seguridad, al tiempo que la ley china requiere una licencia de exportación para transferir la tecnología al extranjero. Funcionarios chinos han dicho también que ByteDance no debería ser coaccionada por Estados Unidos. En los últimos días, mis colegas y yo en repetidas ocasiones hemos dejado en claro nuestra postura sobre este asunto. Exhortamos a Estados Unidos a respetar los principios de la economía de mercado y la competencia justa, a cumplir las normas internacionales económicas y de comercio, a dejar de politizar la cooperación económica y comercial normal y a promover un ambiente de negocios justo y no discriminatorio para que las empresas extranjeras inviertan y operen en Estados Unidos.